¿Qué es el torneo de San Felipe? En particular, porque también tenemos, llevaremos a cabo una expo. Entonces, vendedores, gente que quiera conocer un poquito más de todo lo que es la comunidad de San Felipe, pueden venir y exponer sus productos. Entonces, estamos invitando a todos a que nos acompañen. ¿Las fechas? 20 y 21 de octubre. ¿El costo de la inscripción? Por jugador, 150 dólares por jugador. Esto incluye ronda de práctica el día viernes, la fiesta de la bienvenida. El día sábado tenemos la ceremonia de bienvenida. Llevamos estudiantes que son de los que están becados. Llevamos a algunos de los estudiantes que nos acompañan ahí. Tenemos este año la presencia de Esteban Toledo y los hermanos Toledo. Aquí nuestro PGA Senior de aquí de Mexicali nos va a acompañar. Nos va a dar una clínica antes de la presentación del torneo. Bueno, se realiza el torneo y al final tenemos la ceremonia de premiación y rifa y se va a hacer en fusión con la expo. Vamos a tener música en vivo, alimentos, bebidas. Entonces, va a ser un gran evento. Y lo repito, con la intención de seguir apoyando el fondo de becas de San Felipe. ¿Y en los países de otros países? Participa. ¿Americanos? ¿Americanos? ¿Americanos, canadienses? Tenemos por ahí un sudafricano, tenemos un inglés. Es muy internacional. Entonces, sí.